Voy a la tienda de bicicletas. Hola, ¿qué quiere comprar? Una bicicleta por favor, please. Sería 3.000 pesos. ¿Cuánto dinero tienes? 900 pesos. Lo siento mucho si quieres ve a conseguir más dinero. ¡Ey, te robaste mi dinero! Ahí está señor, con eso alcanza. Aún no es suficiente. Voy por más. Mire arriba señor. ¡Ey, mi dinero regresa! Ya traje más dinero, ahora dámelo. ¡Ups, aún falta más! Ya dame la bicicleta estúpido, ya tengo bastante deja de subir el precio. Consigue más o te quedas sin bicicleta. Te pondré música a todo volumen. Entonces ya dame la bicicleta. Entonces ya dame la bicicleta.